Acá estamos en el departamento de Nariño y quisiéramos darle dos grandes noticias a los colombianos sobre la labor de la Fiscalía General de la Nación. En primer lugar, logramos que un juez impusiera medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario al Teniente Coronel Benjamín Darío Núñez Jaramillo, excomandante operativo de la Policía Nacional en el departamento de Sucre. El material probatorio da cuenta de que este sujeto sería el responsable del homicidio de tres hombres el pasado 25 de julio en el departamento de Sucre. Las evidencias indican que el oficial habría disparado su arma de dotación contra tres personas de manera directa y a muy corta distancia, causándoles la muerte. Núñez Jaramillo fue imputado por los delitos de homicidio agravado, privación ilegal de la libertad y ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio. La Fiscalía esclareció este caso en 28 días. El hombre es la última persona judicializada por estos hechos. Diez personas más recibieron medidas de aseguramiento. Sobre esto es importante decirle a los colombianos que la Fiscalía perseguirá a los violadores de derechos humanos en este país, tengan o no tengan uniforme, y no vamos a permitir que se violente la Constitución política y las normas colombianas.